La Biblia nos habla varias veces de amor y nos habla varias veces de amistad. Así por ejemplo, en el libro de los proverbios tenemos esa frase tan conocida, el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Es natural que sintamos que esas palabras nos hablan al corazón, porque todo ser humano de alguna manera necesita afecto, necesita escucha, apoyo, soporte. Así que es maravilloso encontrar en la Biblia estos mensajes que nos traen esa luz. Uno de los grandes ejemplos de amistad que tenemos en la Biblia es el que aparece precisamente en la historia del rey David. El gran amigo de David, su gran aliado, fue un hombre llamado Jonatán, Jonatán fue hijo de Saúl y como nos cuenta la Biblia de una manera muy clara, Saúl sentía gran envidia contra David, por diversas razones. Primero porque David fue capaz de vencer a Goliat mientras que Saúl tuvo que resguardarse en su propio campamento. Fue David el que logró esa victoria. Y luego, mucho más adelante, porque el mismo Saúl se dio cuenta que Dios había elegido a David para que fuera rey, de manera que ahora ya el mismo Saúl no iba a ser rey. Y esto le despertaba amargura y le despertaba envidia. La malquerencia de Saúl hacia David hace más notable la bienquerencia del hijo de Saúl, llamado Jonatán, hacia David. Y la intensidad de esta amistad y la cercanía de estos dos hombres, en los tiempos en los que vivimos, ha llevado a algunas intervenciones, algunas interpretaciones simplemente degeneradas, que hablan de la corrupción que reina en nuestra época. Me refiero a aquellos que llegan al extremo de afirmar que la relación entre David y Jonatán era una relación de tipo homosexual. Lo más notable de una afirmación tan escandalosa y tan sucia es que, si nosotros miramos la Escritura, no hay ninguna señal que apoye eso, ninguna. Es decir, que hay afecto y que hay amistad, por supuesto que sí. Yo puedo sentir vivísimo afecto, y los tengo, hacia mi padre, y él me ama, y ambos somos hombres, y ese no es un amor homosexual. Yo puedo sentir una profunda gratitud, y puede dolerme en el alma la muerte de uno, de tantos buenos profesores que yo he tenido. Y ese es un hombre, y por supuesto que lo aprecié, agradecí su presencia, lo quise verdaderamente como maestro. ¿Eso lo convierte a él en un homosexual o a mí? Por supuesto que no. Pero cuando la mente está torcida, cuando el ambiente está tan cargado de erotismo por todas partes, parece que la gente llega con esas gafas sucias, por supuesto, las gafas de un erotismo desbocado, y entonces, en todo afecto entre hombre y mujer, tienen que haber sexo. Y si es afecto de dos amigas, tiene que haber sexo. Y si es afecto de dos amigos, tiene que haber sexo. Pero es que el sexo no está en esos relatos. El sexo está en la cabeza, lamentablemente, corrompida de estas personas que no han sabido poner un freno, que no han sabido educarse, que no han sabido descubrir que las dimensiones del amor y de la amistad van muchas veces más allá de esto. Algunos todavía alegan diciendo que cuando viene la muerte de uno de los dos, el otro dice, tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres. Y entonces de ahí pretenden deducir una especie de bisexualidad o alguna cosa de esas. Esa expresión solo demuestra, y lo repito, una triste ignorancia. ¿Cómo es posible que nuestro ambiente cultural esté tan envenenado? Esto da mucha tristeza, pero mucha. Por el contrario, lo que indica esa expresión es que el amor natural de personas heterosexuales, como Jonatán o como David, les llevaba, por supuesto, a desear la mujer. Pero lo que está diciendo esa frase es que el verdadero amor de amistad está por encima de la pasión. O sea, está diciendo exactamente lo contrario de lo que esa gente quiere afirmar. Lo que está diciendo esa frase es que por encima de la simple satisfacción sexual está el don purísimo de la amistad. Por eso también Jesús dijo a sus apóstoles, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. ¡Qué hermosura! Eso está indicando una calidad de afecto. No despreciamos la unión natural entre el hombre y la mujer, pero indudablemente Jesús nos muestra, la Biblia nos muestra, que hay expresiones más altas de amor. Y a ellas hemos de tender, dando gracias al Señor, que nos amó primero y nos trató como amigos.